¿Qué es la calificación crediticia del país? En A3 con perspectiva estable, Moody's precisó que el país está pasando por una fase de transición en la que se está creando el mercado regulatorio necesario para que las reformas estructurales entren en vigor. La calificadora Moody's espera que la calificación crediticia de México no registre cambios significativos este año y el próximo. Asimismo, proyecta que México crecerá 2.7% en 2015, acelerando el avance del Producto Interno Bruto durante la segunda mitad del año y extendiendo la recuperación económica hacia el 2016. Seis, resalta que calificación del Gobierno de México de A3 con perspectiva estable está fuertemente apoyada por el bajo nivel de exposición que tiene la deuda gubernamental a moneda extranjera, por riesgos de refinanciamiento y tasa de intereses moderados y por razones de deuda, comparativos deuda-producto interno bruto, que se encuentran en línea con las observadas en sus pares. En su análisis anual del crédito soberano, elaborado por Mauro Leos, responsable de la calificación de riesgo crediticio de México, reconoce la capacidad del Gobierno para hacer frente a choques adversos, aunado a la elevada credibilidad de la política económica, son de igual manera factores clave. El perfil crediticio del Gobierno se ha fortalecido conforme las autoridades han aprovechado oportunidades en los mercados financieros internacionales para diversificar su base de inversionistas y extender el perfil de vencimientos promedio de la deuda. Con información de Felipe Gascon. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!